LG Electronics presenta en Colombia su nuevo televisor OLED con una revolucionaria pantalla curva de 55 pulgadas. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. El nuevo televisor de LG incorpora la tecnología OLED y rompe un paradigma de las pantallas planas con un diseño curvo similar al de las salas de cine y Max. La tecnología OLED es capaz de brindar imágenes con una calidad muy superior al logrado por los televisores LED convencionales. La tecnología 4 pixel WRGB de LG que integra un subpixel blanco a los tres colores convencionales mejora tanto el rango de color como la precisión. Esto acompañado de un nivel de contraste casi infinito, movimientos 100 veces más rápidos y un ángulo de visión perfecto logran llevar la calidad de imagen de un televisor a un nivel nunca antes visto. La pantalla curva del nuevo televisor de LG ofrece imágenes envolventes al seguir el campo de visión natural de la vista, tal como lo hacen los formatos de salas de cine y Max. Adicionalmente, la pantalla tiene solo 4,3 milímetros de espesor y un peso total de solo 17 kilogramos. Este diseño se complementa además con una base y parlantes transparentes que hacen que la pantalla se vea suspendida en el aire, minimizando cualquier obstrucción visual.